¿Qué es el rey abdicado? Para dejar incólume la honorabilidad de la monarquía, que es la virtud que debe tener toda monarquía, el honor, intentar dejarlo a salvo, lavar la cara, diciendo también otra cosa que, como veremos, es mentira, que el rey ha renunciado, o que esa renuncia tiene efectos, a cualquier herencia de su padre. Estamos ante un nuevo acto de propaganda del régimen que nos pone a las claras que todo es falso, que en esta monarquía de partidos todo es absolutamente mentira. Esta fundación, que ha constituido Juan Carlos en Abu Dhabi, efectivamente lo que hace es salvar el patrimonio de sus hijas nominalmente, poniéndolas claras la protección de la corona abdicada, ya a una de ellas, condenada penalmente como autor a título lucrativo, beneficiaria a título lucrativo en un procedimiento penal, como es el que afectó directamente con una pena de cárcel a su marido, al señor Urdangarín. Bueno, esto sí, ya en sí mismo, suficientemente grave, se está intentando salvar por la prensa el honor de la monarquía o lo que queda de él, señalando que el rey Felipe VI renunció en su momento a la herencia de su padre. De esa manera, de una manera bastante infantil, bastante pueril, como si no fuera todavía peor la corrupción penal o la traición como auténtico factor de gobierno que ha desempeñado un papel clarísimo en la historia de la monarquía, después de la muerte del dictador, la traición de Juan Carlos a su padre le permitió reinar y la traición personal de Felipe a Juan Carlos le permite mantenerse en el poder poniendo un cortafuegos para que no le afecte, que se vaya preparando el rey Felipe sobre una posible traición, siguiendo esa traición familiar de su hija a él mismo, para poder reinar o mantenerse en el reinado, pues se basa, como digo, todo ello en falsedades, mentiras de régimen que los lectores de la prensa adecta se tragan sin ningún tipo de miramiento. Y es que esa afirmación de que el honor de la monarquía, el honor como fundamento de la monarquía en oposición a la virtud como fundamento de la república, es absolutamente falso que haya podido causar efectos esa renuncia que se dice nominalmente, ese auténtico brindis al sol hecho por Felipe VI. Y no lo digo yo, lo dice nuestro Código Civil y es algo que se hurta al común de los lectores, escuchantes o espectadores en realidad de los medios de esta monarquía de partidos. En efecto, si nos vamos a nuestro Código Civil, al artículo 991, podemos encontrar la siguiente previsión que voy a leer textualmente para que nadie se lleve a engaño. Este artículo, el 991 del Código Civil, dice textualmente, nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y su derecho a la herencia. Es decir, y en suma, nadie puede renunciar a la herencia hasta después de la muerte del causante. Es decir, cualquier renuncia hecha en vida de quien deja la herencia resulta absolutamente ineficaz. Y si es una declaración de intenciones de Eloy Rey Felipe VI, renunciar a esa herencia cuando fallezca su padre, que se diga así, pero no se diga que ha renunciado a la herencia, porque esto es una mentira que se nos pretende engañar, y lo que pretende es preservar el reinado de Felipe VI. Es una corrupción intelectual y una corrupción moral. Y esto solo en cuanto es evidente y en aplicación de la ley, porque resulta que también es perfectamente lícito que Juan Carlos, haciendo testamento y salvando la renuncia de su hijo, pudiera dejárselo a la futura reina de España, todos sus bienes y derechos, lo que ignora prácticamente la mayoría y también encuentra previsión legal. Porque la verdad yo no me creo que Juan Carlos I vaya a morir sin testamento. Como no vaya a tener la previsión de hacer un testamento máxime, pues la cuantía de su patrimonio ha obtenido de dudosas formas, y siempre con privilegio de ese cargo de rey de España. En efecto, si nos vamos a otro precepto del Código Civil, como es el artículo 774, nos encontramos con la siguiente previsión. ¿Puede el testador sustituir una o más personas al heredero o herederos instituidos para el caso de que mueran antes que él o no quieran o no puedan aceptar la herencia? La sustitución simple y sin expresión de casos comprende los tres expresados en el párrafo anterior, a menos que el testador haya dispuesto lo contrario. ¿Qué significa esto? Pues significa ni más ni menos que Juan Carlos al hacer testamento puede hacer la expresa previsión de que en el caso de que su hijo Felipe renuncie a la herencia, puesto que, como hemos visto, no puede hacerlo antes, sus bienes vayan a parar a los hijos de Felipe, sin ir más lejos, que sería la futura reina Leonor. Así es, y nadie lo puede impedir, lo que daría lugar a que la hoy princesa tuviera igualmente que renunciar en ese momento a la herencia, lo que, por otro lado, no se ha escuchado más que al actual hoy rey Felipe. Estamos, en consecuencia, ante toda una mentira, ante toda una falsedad, ante una propaganda de régimen, dejando de manifiesto, como he dicho al principio, que todo es absolutamente falso. Tan falso como que la propia constitución de esta fundación en Abu Dhabi constituiría una disposición a título oneroso absolutamente inoficiosa y, por tanto, susceptible de reducción o de nulidad en cuanto perjudicara la legítima de los tres hijos que tiene o la legítima de alguno de ellos en concreto, como pudiera ser alguna de sus hijas o el propio rey actual. Todo es falso, todo es mentira, todo es propaganda de régimen. Y esto es lo noticioso, no tanto que Juan Carlos haya constituido una fundación con copiosos bienes para salvar su patrimonio y de su descendencia, que es algo que se puede esperar fácilmente y se deduce de la conducta histórica de este personaje, sino que lo que es grave de verdad es la propaganda diciendo que el rey Felipe ha renunciado ya a la herencia como es absolutamente falso, con también omisión del resto de las previsiones legales que se desprenden automáticamente de nuestro Código Civil y que pone de manifiesto la profundidad de la cuestión en cuanto afecta directamente a la honorabilidad de la corona. Y la corona sin honor no es absolutamente nada. Como ya dije en un debate televisivo al que tuve oportunidad de acudir, no puedo entender cómo la sociedad española no esté harta de los borbones, si no es sólo porque sirve de argamasa y de sustento de la actual relación de poder de los partidos políticos, en tanto que en el tiempo constituyente, sin libertad constituyente, que hemos tenido en la constitución de 78, la monarquía se constituyó como catalizador de la actual relación de poder del régimen de los partidos, sirviendo de catalizador de la misma. De tal manera que sin la intervención de la monarquía, la corrupción moral, económica, la corrupción como factor de gobierno en el sistema actual de partidos que tenemos, sería absolutamente imposible. Y aún ahí hay gente que todavía defiende la monarquía como posible vía para llegar a la libertad política en España. Es algo absolutamente absurdo.